El acto provincial de inicio del curso académico 2024-2025 de la Universidad de Granma se desarrolló en el campus Blas Roca Calderío, enclavado en el costero municipio de Manzanillo. Más de 10.000 estudiantes, entre continuantes y nuevos ingresos, compartirán a partir de esta jornada las diferentes carreras y programas de la Casa de Altos Estudios. El mensaje de Narci Bueno Figueras, rectora de la universidad, enfatizó en las potencialidades que hoy ostenta el Centro de Altos Estudios como garantes en la formación del estudiantado. Es también este un inicio del curso escolar en medio de un contexto complejo, pero donde nuestra universidad hoy puede exhibir dentro de sus resultados contar con 113 doctores en ciencias, 325 másteres especialistas, 6 centros de estudios, 15 programas de maestría y especialidades, 4 programas de doctorado, 35 carreras y 8 programas de cicloporto y 11 centros universitarios municipales en cada uno de los municipios de la provincia. Y como si fuera poco, nuestra comunidad universitaria disfruta la dicha de tener en su claustro a dos personalidades reconocidas a nivel del Parú. El curso 2024-2025, que retorna al calendario académico tradicional de la educación superior cubana, tiene como reto fundamental fortalecer el trabajo metodológico en función de elevar la calidad de la formación de los futuros profesionales. Como apoyo a la transformación del país, la Universidad de Granma tiene, entre las perspectivas de este curso académico, graduar a más de 10.000 estudiantes. Acabamos de graduar en el curso 2024, está fresquito, del mes de julio, 1.910 egresados en 30 carreras universitarias y 6 programas del nivel de educación superior de ciclo corto. En consonancia con la proyección de matrícula que tenemos para los estudiantes de año terminal, estamos aspirando a graduar en este curso cerca de 1.500 estudiantes. William Sánchez, Ibiza Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias. 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 Gracias.